La Comisión Central de Elecciones dijo que con el 99.9% de los recintos contados, Salomé Surabich Vili ha ganado casi el 60% de los votos, mientras que su rival Grigol Bachace encuestó un poco más del 40% en la boleta electoral del miércoles. Surabich Vili corrió como independiente pero respaldado por el partido gobernante Georgia Andrime. Bachace fue apoyado por una coalición de fuerza de oposición. Georgia, un país con 4 millones de habitantes en la borátil región del Cáucaso, está haciendo la transición a una república parlamentaria. Los poderes presidenciales se han reducido sustancialmente y una vez que finaliza el mandato de seis años del nuevo presidente, los futuros jefes de Estado serán elegidos por los delegados. Para RNA, Luis Orellana.